Y pues, un símbolo en Inglaterra se va de vacaciones. Durante los próximos cuatro años, el Big Bang no va a sonar, porque lo van a reparar. Eso significa que todo ese mecanismo que ustedes están viendo va a ser, pues, aceitado y se le va a cambiar las piezas que son necesarias de este artefacto milenario. Lo cierto es que si la reina de Inglaterra fallece en los próximos cuatro años, cosa que por su salud parece bastante poco probable, pues, el Big Bang no sería parte de este evento que cerraría de alguna forma un siglo o una era de Elizabeth II, Elizabeth II. Y luego... ¡Gracias! ¡Gracias!